Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia por retransmitir este evento que venimos a presentar y sobre todo también agradecer a la peña ciclista y a los familiares del homenajeado de este evento. Hoy nos trae aquí la presentación de la octava carrera Guillermo Carrasco, una carrera ciclista que ya se venía haciendo tradicionalmente y que este año encontramos su octava edición. Hace recientemente ya vivimos la séptima, que tuvimos que hacerla al final de año y este año volvemos a la normalidad y volvemos a recuperar esta carrera en la fecha que se venía haciendo años anteriores. La peculiaridad de esta carrera es que se va a iniciar desde Calle Guadalora, desde aquí desde nuestro pueblo y que va a cargar de contenido todos todo nuestro pueblo. Ahora más adelante pues Sergio va a dar toda la información con respecto al tema más técnico de la carrera y yo no me queda otra cosa que dar las gracias a todos, a las familias del homenajeado, a la peña por estar detrás de esta carrera, principalmente porque contamos con un evento que trae a personas de toda la geografía andaluza y española para disfrutar de nuestro panorama, para disfrutar de nuestro pueblo y de todo el recorrido. Un recorrido que va hacia Constantina, bordea toda la sierra y que viene a desembocar en nuestro pueblo para traer vida y para llenarla de contenido deportivo. Buenas tardes, pues como ha dicho José Manuel, es la octava edición de la carrera Máster Guillermo y este año queremos hacer homenaje a Tomás Rodríguez Sánchez, era socio de la peña por un trágico accidente falleció haciendo lo que más le gustaba que era el ciclismo y este año pues la carrera va en homenaje a él. Como ha dicho José Manuel, este año la carrera sale de la calle Guadalora, serán dos tandas, la carrera es puntuable para Copa de Andalucía, la primera tanda tiene salida a las 9, saldrán los Máster 50 y los Máster 60, el recorrido se sale neutralizado, dirección hacia Carmona, cogiendo la circunvalación, luego bordeamos todo el pueblo por la circunvalación buscando la carretera de Constantina. Subimos el puerto de Las Mojas, hacemos giro, una vez que bajamos el puerto de Las Mojas hacemos giro a la izquierda buscando la dejeza fría, luego giramos a la derecha buscando otra vez la carretera de Constantina y venimos hacia abajo, será un recorrido de 50 kilómetros. A las 11 sale la segunda tanda, que son los Máster 30 y Máster 40 y prácticamente hacen el mismo recorrido pero le dan dos vueltas, es un total de 90 kilómetros. Este año la carrera, al igual que el año anterior, será retransmitida en directo, tendremos allí en las ubicaciones de la calle Guadalora una pantalla de tres metros y medio por dos, es un camión pantalla y la carrera se retransmite en directo, por lo que invito a todo el que pueda ir a verla, pues la puede ver allí prácticamente como si la estuviese viendo en su casa en la tele. Y nada, espero que haya como todos los años una harta participación, suelen venir corredores de toda Andalucía, algunos equipos portugueses y decir que ahora mismo la carrera nuestra de Lora del Río estaba considerada como una de las mejores carreras en línea que hay en Andalucía. Las dos únicas carreras que se hacen en línea en la provincia de Sevilla, cuando digo que se hacen en línea quiere decir que no te meten en un circuito, en un polígono y nada, ahora mismo son las dos que organiza la Peña Circular de Lora del Río, que organizamos tanto la nuestra de aquí de Guillermo Carrasco como otra que hacemos en la Puebla del Infante. Y nada, pues os espero el día 5 de marzo allí en la calle Guadalora, a todos los que podéis ir. Hola, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, queríamos agradecer, bueno, yo y mi familia, principalmente a Sergio, porque sabemos el esfuerzo, la dedicación y el amor que le ha puesto a la carrera, por supuesto a la Peña Ciclista y a todos los ciclistas y al Ayuntamiento de Lora del Río por poder permitirlo. Bueno, yo en realidad tengo, podría decir muchas cosas, ¿no?, pero principalmente voy a decir que a mi padre le dio la vida a la bicicleta. Entonces, no voy a decir nada negativo, al revés, todo lo que pueda decir es positivo. Mi padre le mejoró muchísimo la salud cuando empecé a salir en la bicicleta. Él estaba gordito y decía, no, no, yo tengo que dejar de comer porque a mí no me van a dejar el último. Es decir, él tenía que ir a la mitad. Entonces, le mejoró muchísimo la salud y, bueno, y le dio la vida. Entonces, es una afición y es un deporte que increíblemente te da la vida. Y todos los que, bueno, todos los que están aquí lo saben. Y nada, poco más que decir que muchas gracias. Vuelvo a dar las gracias a Sergio, a la Peña Ciclista, al Ayuntamiento de Lora del Río. Y nada, y que va por eso, va por mi padre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Peña de Ciclismo y a todos los que hacen posible esta carrera. La verdad es que para el Ayuntamiento es un orgullo tener entidades deportivas de nuestro pueblo que promueven año tras año no solo la vida saludable y el deporte, sino actividades y competiciones del calado que ya tiene esta carrera máster Guillermo Carrasco, que va a celebrar su octava edición. Nosotros es cierto que estamos en gobierno desde el 1 de julio y vamos a tener la suerte de poder celebrarla dos veces en tiempo récord, porque hemos vuelto al calendario habitual. Y he de decir que es una maravilla poder trabajar con gente que en este caso, como Cascales y Sergio Naranjo, que lo traen todo hecho, todo preparado, todo cerrado, todo perfectamente organizado. Y cuando se sientan con el Ayuntamiento es para decirnos dónde van a necesitar los cartes de carretera, dónde van a poner ellos sus voluntarios y dónde necesitamos. Lo único que necesitan es el informe de la policía y con eso está la carrera montada. Y eso, para un Ayuntamiento, por lo menos como es el de Lora, que está siempre predispuesto a organizar todo tipo de actividades, pero estas que promueven la vida saludable y el deporte muchísimo más, pues es un orgullo, como decía, pero además es una garantía de éxito. Como bien se ha dicho aquí, en la séptima edición que vivimos todo salió a pedir de boca. Es cierto que tuvimos el pequeño contratiempo de tener que salir y hacer la salida desde el polígono industrial. Eso deslució, bajo mi punto de vista, un poquito la prueba, pero por lo demás fue un éxito de participación, un éxito en el ambiente y en los resultados. Y como bien decían aquí las personas que me han antecedido en el turno de palabras, lo que es además espectacular y por lo que es llamativo y por lo que la gente viene con muchas ganas a competir a nuestra prueba es porque el circuito es verdaderamente bonito y atractivo y competitivo para los que participan en la prueba. Así que por mi parte, como alcalde, reiterar los agradecimientos a la peña ciclista. Mandar un fuerte abrazo a los familiares de Tomás, que este año se homenajea a este vecino de Lora del Río que perdió la vida trágicamente en un accidente con la bicicleta, haciendo lo que más le gustaba y es muy bonito que esta carrera, a pesar de que esté abierta a la participación y atrae a gente de toda España a participar en la prueba, pues es muy bonito que siempre se focalice y se recuerden a los compañeros y a las compañeras que en algún momento formaron parte de la peña, tanto de esta como de otros pueblos y han estado en el mundo del circuito del ciclismo y es muy bonito que se recuerde su figura y su paso por la vida de sus compañeros. Así que nada más, muchísimas gracias. Yo solo espero que ese día disfrutemos todos juntos de un bonito día, que la lluvia nos acompañe, que no haya mal tiempo y que la carrera transcurra sin ningún tipo de incidentes y que disfrutamos, podamos disfrutar todas de un buen día en nuestro pueblo. Así que nada más, muchísimas gracias a todos.